Gracias a todas las personas que se unen hoy a este Twitter Space. Es un gusto nuevamente poder estar por acá para hablar del estado de los derechos digitales en la región y en este caso específicamente para hablar de los derechos digitales en la propuesta de la nueva Constitución de Chile. Vale aclarar que vamos a decir varias veces el concepto derechos digitales en esta conversación para facilitarla, pero en el fondo lo que queremos decir a lo que nos estamos refiriendo es a los derechos que se habilitan en entornos digitales, ¿verdad? Mi nombre es Ángela Larcón, soy la campaner para América Latina y el Caribe en Access Now y gracias nuevamente por unirse. Antes de presentar a las personas que nos acompañan hoy, quisiera como siempre hacer un breve repaso del tema del que vamos a hablar y a partir de ahí dar ya inicio a la conversación. Entonces, bien, como seguramente muchos de ustedes saben, uno de los resultados más sorprendentes de la revuelta popular en Chile, que dio inicio en octubre del 2019 a raíz de un alza en el precio del pasaje del metro, fue la creación de una convención constitucional como un recurso institucional para poder enfrentar la crisis. Entonces, la convención iba a estar a cargo de escribir una nueva constitución que sustituyera la creada durante la dictadura de Pinochet en el ochenta. Y este nuevo texto, que va a ser votado para aprobarse o no en un plebiscito el 4 de septiembre, pues explora nuevos horizontes para la incorporación de derechos relacionados también con el mundo digital, incluyendo el acceso a las tecnologías de información, a la privacidad, a la protección de datos personales y, bueno, muchos otros. La propuesta también incluye, por ejemplo, un órgano independiente responsable de la protección de datos, que es algo que, pues, hasta ahora no se ha logrado concretar en el país. Otra cosa relevante quizá de mencionar sería que el texto de la nueva constitución está escrito por un grupo de constituyentes en paridad de género y esto es algo único no solo en la región, sino también en todo el mundo. Además, para contarles un poquito del proceso, las propuestas que tuvieron que hacerse de comunicación, estuvieron a cargo de una comisión, quien participó también de audiencias públicas y de mecanismos varios para analizar los temas pertinentes. De hecho, según los colegas de Observacom, hay alrededor de unos veinte artículos que tienen que ver con el derecho a la comunicación y derechos digitales. Cada uno de estos fue aprobado por dos tercios de los y las constituyentes. Bien, el objetivo de este space, entonces, es conocer algunas de las propuestas destacadas en materia de derechos digitales, saber también qué se quedó por fuera y qué se puede esperar en caso de aprobarse la nueva constitución. Me permito ahora sí presentar al grupo de especialistas que nos acompañan hoy. Se encuentran por acá Vladimir Garay, quien es director de incidencia en la Organización de Derechos Digitales. Nos acompaña también Daniel Saror, investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático, CEDI, de la Universidad de Chile. Y nos acompaña también Patricia Peña, quien es directora de la Fundación Datos Protegidos y también es parte del directorio del capítulo de Chile del Internet Society, o ISOC. Gracias a todas y a todos por haber aceptado la invitación. Aprovecho para recordarles que el Twitter Space es un diálogo informal y abierto, entonces, por favor, siéntanse libres de abrir sus micrófonos y responder o comentar cuando deseen. Quisiera ahora sí que iniciáramos conociendo un poco del panorama actual de los derechos digitales en Chile. Quizá una primera pregunta, ¿cuáles dirían ustedes que son las principales problemáticas en esta materia, digamos, en derechos digitales en Chile actualmente? Hola. Vladimir, hola. Sí, hola. Hoy quería decir que Daniel, creo, todavía no está con el micrófono. Sí, verdad. No la veo. Sí, no está como hablante, para ver si la pueden ayudar. Ahí sí. Dale, Pati, por favor. Uy. No, vale. Bueno, a ver. Gracias, primero que nada, a Ágila y Jocelyn Access Now por la invitación. Y gracias a todos y a todas las que se están conectando. Yo creo que ahí podemos hacer un tiempo negrado, pero, claro, cuando uno habla un poco del panorama del marco regulatorio o de qué pasa con derechos digitales en nuestro país, estamos hablando de partida. Es un tema que, como tal, claro, ha fluctuado un poco en estos últimos 30 años desde los gobiernos de la democracia, ¿cierto? En esta idea de no tener en realidad una política pública individualizada, vamos a decir, ¿no? No, sino que ha sido más bien a mi juicio, ¿cierto? Y a juicio de muchos análisis que tenemos en el camino. Se ha ido, de alguna manera, como poniendo al día o de alguna manera encajando en distintos temas, en distintas áreas, la medida en que los desafíos en materia digital se han ido instaurando. Puedo mencionar, por ejemplo, cómo en Chile, internet, y que ese es en realidad uno de los primeros puntos que cabe destacar en este articulado de derechos digitales, internet no se considera, por ejemplo, un servicio público. Nosotros tenemos una ley general de telecomunicaciones que data de los años 70, que en realidad nunca estableció internet como un servicio público como otros, ¿no? Como la luz, la electricidad, y por lo tanto, ahí tenemos ya un punto de partida, si bien tenemos otras cosas que creo que varios de ustedes saben, que Chile fue muy plenero, por ejemplo, en tener la primera ley en América Latina sobre neutralidad en la red, principios de neutralidad en la red, pero luego, y ahí Daniel, ustedes pueden complementar, cómo en realidad tenemos leyes y un marco en una política pública que no necesariamente está siempre definida, ¿no? Aunque siempre es necariense. Sí, siguiendo el hilo que hice, bueno, yo soy Daniel Zaror, mucho gusto, estoy muy contenta de poder participar en este espacio que es mi primera vez en estos space, así es que estrenándome en esta plataforma. Como dice, como dice Patti, yo creo que en Chile no tenemos problemas muy distintos a los que tienen en el fondo los ciudadanos del mundo entero. Y quizás donde sí empiezan a aparecer nuestras debilidades es en los temas de institucionalidad. Efectivamente, nosotros fuimos pioneros en algunas cuestiones en su momento en América Latina, con la ley de gritos informáticos, con la ley de protección de datos personales, con esta ley de neutralidad de la red. Sin embargo, había un ciclo donde en realidad la institucionalidad se estancó y no fue avanzando a la par de las necesidades que iban surgiendo a medida que los cambios o los avances tecnológicos se iban produciendo. En ese sentido, la necesidad por incrementar derechos digitales se fue haciendo cada día más grande y fue mucho más evidente. Y hoy día la propuesta constitucional en esta parte viene a, de alguna manera, poner al día al país como en los acuerdos mínimos. Y quiero destacar quizás esto último, no voy a decir muchas más cosas para darle la oportunidad a los otros invitados, es que una cuestión sumamente valiosa como de este corpus de derechos digitales que se aprobó en este borrero constitucional es que venía con mucho acuerdo previo ya de la academia, sociedad civil, sector público y la industria. Y en la convención, estas normas se aprobaron, deben haber sido las normas que se aprobaron con los quórums más altos. Entonces, en un escenario donde aparentemente los contenidos constitucionales como que dividieron a los chilenos, las normas de derechos digitales son como un ejemplo de todo lo contrario. O sea, aquí hay enormes grados de acuerdo. Entonces, eso es una buena noticia siempre, creo yo. Sí, solamente para, bueno, hola, soy Vladimir Caray de Derechos Digitales, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a Patricia y a Daniel por dar comienzo a la parte de respuesta de este Twitter Space. Yo solamente quiero agregar que en efecto cada vez se vuelve un poco más complejo responder como cuáles son los desafíos en materia de derechos digitales en el sentido de que efectivamente en la medida en la cual las tecnologías digitales son parte creciente de cada vez más aspectos de la vida, cada vez hay más cuestiones relacionadas con el ejercicio de derechos en relación con la tecnología. Entonces, en ese sentido yo rescato lo que planteaba Daniel al principio, me parece que los desafíos en materia de derechos digitales en Chile no son tan distintos a los desafíos que tiene gran parte del mundo en materia de derechos digitales. Cuestiones asociadas, por ejemplo, el derecho a la privacidad, el derecho a la seguridad de los entornos digitales, el acceso como un principio rector, y que, no, lo dejo por ahí, más o menos, me parece que de alguna manera la propuesta constitucional recoge gran parte de esas problemáticas y lo hace, bueno, tiene la gracia también de estar en un proceso que es actual, en el fondo. Fue capaz de recoger varios de esos, de esas temáticas, y tener un articulado que en ese sentido está bastante a la vanguardia en materia de protección. Entonces, eso, por ahí. Gracias por estas primeras impresiones. De hecho, ahorita voy a retomar esto que mencionaba Vladimir de cómo se articula, digamos, un poco estas propuestas. Sí quisiera, antes de continuar rescatar lo que mencionaba Daniel, de que, bueno, felizmente como para estos temas relacionados con derechos digitales hubo bastantes puntos de encuentro, hubo respaldo de la academia y demás. Digamos que de pronto no eran los temas más puntilludos de la Constitución, pero también mencionabas que hasta ahora, digamos, antes de este proceso, la institucionalidad ha sido un poco complicada. Entonces, quería ver si pueden mencionar brevemente, de pronto, qué instituciones han sido las que hasta ahora, antes de la nueva Constitución, han sido las encargadas de abordar algunas de las problemáticas mencionadas en torno a derechos digitales o cualquier otras, cualquiera otras temáticas relacionadas con esto que tengan en mente. Bueno, Ángela, como uno de los temas más evidentes, siempre se menciona la falta de una agencia de protección de datos personales. Y en ese sentido, hay autores que analizando cómo el fenómeno han dicho, mira, al final del día esto se convirtió en una competencia fragmentada, y en la medida que los organismos públicos fueron como actualizando sus marcos regulatorios, cada uno como que iba agarrando un poquito de competencia en materia de protección de datos. El 2018 se reconoció, además, la protección de datos como un derecho fundamental, y eso habilitó a la ciudadanía para recurrir por cualquier agravio, cierto, que sufriera por la vía del recurso de protección. Que yo diría que se transformó en la gran herramienta para defender derechos digitales en general. El recurso de protección ha venido siendo, desde que existe, digamos, en la Constitución, desde el año 80, la, yo diría, gran herramienta que ha permitido profundizar y delimitar y hacer avanzar algunos derechos como la privacidad, la libertad de expresión. Pero justamente como no hay un organismo técnico especializado que tenga como un... Lo mencionaba también la patria al principio, la ley de telecomunicaciones del año 70, o sea, están otros temas, la institucionalidad de telecomunicaciones está preocupada en los temas de televisión, ¿cachai? Como, de verdad, muy lejano como a los temas contingentes hoy día que podría ser, no sé, regulación de plataformas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso hizo que una parte de estos problemas se llevaran a la sede judicial, y la sede judicial no hay un conocimiento profundo, acabado, técnico, de todos estos temas. Sin perjuicio que, a pesar de que podría sonar contradictorio, ha sido también allí donde los derechos digitales, en su forma como más rudimentaria, han encontrado algún tipo de protección. Sí, yo quisiera agregar que, a lo que dice Daniel, bueno, hay que recordar que Chile, como en esta idea de falta de institucionalidad, o de una institucionalidad que agrupara todo esto, tuvo una tradición desde el reciente Lago, 2006, antes quizás, de generar unas propuestas que han sido las agendas digitales, ¿no? Las famosas agendas digitales que durante, no sé, creo que íbamos como cinco o seis agendas digitales, marcaban ciertas metas, ciertos objetivos, ¿no? Y fíjense que eso estaba radicado en distintos, digamos, en ministerios como economía, ¿vale? O sea, como que de inmediato eso también puso un, yo diría que una señal, un signo, de que el tema digital, por ejemplo, en materia de políticas públicas, lo lideraba economía. Nosotros en Chile no tenemos un ministerio de comunicaciones, o de tecnología de información y comunicación como la tienen en Colombia, tenemos solo una subsecretaría de telecomunicaciones, y en el ámbito de medios tenemos un Consejo Nacional de Televisión. Entonces, entre medios no hay nada, ¿sí? Entonces, creo que ahí eso hizo que efectivamente, por muchas agendas digitales, y además una lógica que era como cada nuevo gobierno establecía metas, y agendas digitales como para seis años después, ¿no? No necesariamente asociaba eso con un ejercicio de indicadores de control para buena parte del sector, y eso es un poco lo que mencionamos un rato atrás, de ahí vinieron los acuerdos. Solamente, por ejemplo, en cuestiones que tenían, que tienen que ver con brecha digital, y voy a ponerlo como un caso. Claro, Chile efectivamente siempre sale en los rankings como un país que está muy conectado, sin embargo, ha sido ahora durante pandemia donde efectivamente salió a la luz de que efectivamente no todas ni todos en este país estamos conectados de la misma manera, y entendiendo que además brecha digital no es una sola brecha de acceso, son brechas digitales de género, de competencias, de habilidades, de educación, en fin, y eso, por ejemplo, no estaba a medida, ¿sí? Entonces, también, de alguna manera, efectivamente, esos temas, como decía Daniel, ¿cierto?, que son desafiantes, que de alguna manera generaron consenso, también tienen que ver con una idea, creo yo, que es lo importante, al consagrarse como un conjunto de derechos que los sacamos del ámbito de que lo digital o el tema de desarrollo tecnológico tiene que ver solamente con un tema de desarrollo económico, ¿sí? Sino que tiene que ver con derechos humanos y con derechos sociales, y son derechos sociales colectivos, ¿sí? Entonces, creo que ahí tenemos un puntapié que además creo que un poco hoy día, cuando hay conversatorios de estos temas, vamos a decir, estos no son los temas más recurrentes, por ejemplo, no ha aparecido nada de estos temas en la propaganda que está saliendo en la franja electoral, nadie está saliendo a explicar sobre derechos digitales o derechos a la comunicación en este momento, entonces, ahí tenemos un poquito ese desafío, yo diría, que creo que después podemos seguir conversando de lo que viene, una vez que esto sea, esperamos aprobado, que nuestro texto sea aprobado. Muchísimas gracias, me encanta esto que mencionas, Patricia, de lo importante que es alejarse de la percepción de que estos temas son exclusivamente económicos, ¿no? Y que en efecto son temas que involucran derechos humanos. Daniel también mencionaba que los temas que son contingentes ahora son distintos, de pronto, a los que se les ha puesto el foco a la regulación en tiempos anteriores, y también ya Patricia empezó a hablar de temas que son más cercanos a la gente, como la brecha digital, ¿verdad?, por ejemplo. En ese sentido, yo quisiera ver si nos pueden contar un poco más, de pronto, de las expectativas que tenía la sociedad civil respecto a este tipo de temas de cómo se podían abordar en la nueva Constitución. De hecho, ahí me gustaría escucharte, Vladimir, porque sé que en Derechos Digitales sacaron un reporte al respecto, entonces sería genial. Sí, bueno, en Derechos Digitales, como parte del proceso de entender mejor cómo íbamos a participar del proceso de discusión del texto constitucional, nosotros decidimos que la mejor manera de poder tener mayor claridad respecto de, bueno, qué es lo que la gente que había manifestado de manera tan importante su apoyo a la posibilidad de escribir una nueva Constitución, bueno, qué es lo que quería en materia de tecnología y particularmente de Internet. Y en ese sentido, lo que hicimos fue una serie de pequeños, como una especie de focus group con distintas comunidades, con personas representantes de, bueno, distintos grupos sociales, incluyendo adultos mayores, personas indígenas, personas LGBTQ y más, etcétera. Hubo uno muy interesante que fue con niños, niñas y adolescentes. Y bueno, toda esa información fue sistematizada, una publicación que está disponible en el sitio web de Derechos Digitales, por si a alguien le interesa. Y respecto de qué es lo que salía de ese conversatorio, bueno, salían varias cosas, pero un aspecto que me parece súper importante de destacar es la idea de acceso. Y particularmente lo que denominamos la idea de acceso agregado, en el fondo, un acceso que no es simplemente, como mencionaba Patricia, no es simplemente la posibilidad de estar conectado a Internet, sino un acceso que tiene, que se presupone como una condición de posibilidad para el ejercicio de derechos fundamentales. Y como tal, es un acceso que tiene que tener ciertas características. En ese sentido, por ejemplo, es súper interesante cuando uno hablaba con gente de sectores rurales, por ejemplo, donde inmediatamente se reconocía que había un acceso material relacionado con la infraestructura, gente que solamente tiene acceso a Internet a través de celular, una señal de muy mala calidad. Y entonces, por ejemplo, el tema de la calidad de la conexión aparece como un componente importante, tanto por la calidad en sí, como por el supuesto de que, en el fondo, un buen acceso a Internet me permite, como decía anteriormente, ejercer un derecho. Puedo, por ejemplo, informarme, puedo participar, puedo entrar en contacto con el Estado, poder hacer trámites, una serie de cosas. Y claro, en el contexto de pandemia, eso creo que también es súper importante, no hay que minimizarlo. Todo este proceso se desarrolló en gran medida todavía en una situación de pandemia, en una situación de encierro forzado producto de la pandemia, lo cual develó también una serie de inequidades muy claras que, claro, que los números usualmente ocultan. Entonces, por ejemplo, se entiende que entonces, a partir de esa experiencia, de que, por ejemplo, el acceso a Internet posibilita, entre otras cosas, por ejemplo, el acceso a la educación. Y que durante todo el tiempo que duró en Chile estuvimos bastante encerrados con unas cuarentenas bien estrictas. Y mucha gente, por ejemplo, no podía estudiar porque básicamente las clases, todo se transformó, se traspasó a lo digital. Y bueno, ahí se empieza a notar de que las brechas de acceso y de conexión son muy importantes. Y tal como mencionaba Patricia, son multi... ¿Cuál es la palabra? Tienen muchas... Múltiples... Multidimensionales. Multidimensionales. Muchas gracias Patricia. Entonces, como les decía, esta noción de acceso, un acceso que tiene que ser un acceso de calidad, un acceso seguro, y un acceso que, que en el fondo, permite el ejercicio de derechos. Y me parece que una cuestión que es muy interesante es que cuando uno revisa como las características que tiene ese acceso, son súper análogos a los reclamos generales que tiene la población y que finalmente fueron los que se pusieron en juego a partir de los sucesos de 2019. Entonces, eso, eso me parece que es particularmente interesante. Y también es interesante lo que menciona Daniel y lo que menciona Patricia. gran parte de esto había bastante acuerdo respecto a la centralidad de este tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, me parece que la propuesta recoge bastante bien como esa, ese reclamo de la población en materia de tecnología y derechos. Quisiera agregar algo al punto que está haciendo Vladimir que lo suscribo completamente y es quizás solo un énfasis que buena parte de esta como expectativa de la ciudadanía respecto a los temas de derecho digital venía muy o se explicaba muy bien por lo que todos habíamos vivido en la pandemia. O sea, a lo mejor alguien nunca antes se lo había cuestionado, pero el hecho que todos hayamos tenido que vivir conectados mientras duraron las cuarentenas fue algo que ayudó a que la discusión de estos temas tuviera realmente cero resistencia al momento de ser debatido en el seno de la Convención Constitucional. Tanto es así que en el fondo que se haya reconocido un acceso universal a la conectividad digital en el fondo se celebró como algo que en realidad era obvio que tenía que estar en este nuevo texto porque todos habíamos vivido y habíamos visto como el goce de todos los derechos en el fondo se mediaba a través de la necesidad de una conexión. O sea, economía digital, derecho propiedad. O sea, uno no podía comprar nada si no podía usar su conexión. La gente aprendió más a usar el comercio electrónico. Las sesiones de telemedicina, o sea, en el fondo las acciones de recuperación de la salud también se vivenciaron a través de las redes. La gente, la libertad de expresión también explotó. La gente tuvo que empezar a mantener relaciones sentimentales por internet, el teletrabajo, qué decir, de la educación, que son los más como obvios. Pero en el fondo lo que quiero decir es que hay otros derechos al margen que también fueron ejercidos a través de una conexión. Entonces, que se aprobara una norma como esta, además que la norma en ese sentido también es interesante porque no es una norma como existen otras latitudes de calidad. Aquí hay un derecho que en el fondo pone de cargo del Estado trabajar estas condiciones como de calidad y velocidad, pero no lo pone como un estándar o requisito de la garantía. En ese sentido también tiene una cuestión como novedosa quería como agregar ese punto. Sí, quizás solo para complementar además, cuando ustedes si van al texto, si tienen la oportunidad de descargarlo y mirarlo en el artículo 86, el artículo que habla sobre el derecho a la conectividad que es el que dentro de todas las normas sobre el derecho a la conectividad tiene más incisos. Y complementar lo que dice Vladimir y Daniel Cero, por ejemplo, queda consagrado en un inciso el principio de neutralidad en la red como un principio constitucional, lo cual también es muy interesante viendo esa gente acerca de cómo a lo mejor hay que volver a mirar esa ley que ya existe en Chile, pero además en ese artículo se incluye también el concepto del espectro radioeléctrico como de interés público. Cuestión que también yo diría que más bien quizás uno siguiendo un poco más el debate de las comisiones en específico sí genera un poquitito de debate porque el concepto que se usa en el inciso es de interés público no necesariamente de bien público. Entonces recordemos también que eso creo que va a tener consecuencias muy interesantes en también pensar modelos de conectividad que tienen que ver un poco con salir de esta idea de que todo hoy día en un país como el nuestro cierto Chile tiene que ver solo con la responsabilidad o con un Estado que concesiona el espectro y este servicio de conectividad a privados. Le asigna como decía Daniel un rol mucho mayor al Estado y por supuesto además estamos pensando en quizás otros modelos porque luego hay otros artículos dentro que están repartidos en otras partes de la constitución en estos que se concentran en los derechos digitales que por ejemplo le están permitiendo tener un rol de asignación a los gobiernos regionales que también dentro de la estructura que se está proponiendo en esta propuesta constitucional van a tener mayores atribuciones entonces creo que ahí efectivamente estamos pensando también a futuro en cómo se va a organizar de alguna manera esta idea de una institucionalidad digamos o de un deber del Estado que efectivamente genere como decía Daniel esas condiciones esas garantías para que efectivamente esto no quede solamente en manos de las empresas privadas hasta ahora proveedoras y este rol como de bueno el Estado asigna el espectro el Estado asigna las concesiones de servicios etcétera eso para seguir por supuesto que es interesante lo que plantea Patricia y vuelvo sobre mi punto porque precisamente en el fondo me parece que el modelo de desarrollo por ejemplo la infraestructura que posibilita la conexión a internet en Chile hoy en el fondo es producto también del modelo político-económico que rige Chile desde el año ochenta y que está expresado en la constitución creo que lo que es interesante también es como precisamente la propuesta constitucional tiene precisamente la vocación de transformar eso y transformar esa cuestión en una serie de ámbitos entonces precisamente por eso vuelvo sobre la idea me parece que la las necesidades y las demandas que hace la 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 gente respecto a estas cuestiones relacionadas con la tecnología no son tan distintas en en esencia respecto del tipo de reclamos que tienen materias como salud de materias como pensiones y la respuesta que entrega el texto precisamente viene a plantear nuevas maneras de de resolver esos problemas sociales que sean distintos a que bueno entregarle todo a la empresa privada y que la empresa privada resuelva en base a aquello que genera rentabilidad entonces efectivamente ahí se abre un un abanico de posibilidades por ejemplo encontrar modelos distintos y variados para la formulación de políticas de conectividad que me parece que es una primera cuestión que es muy muy relevante gracias Vladimir y a todas por darnos un poco del contexto finalmente de cómo se van forjando las propuestas que se incluyen en el nuevo texto según entiendo y aquí es encaminándome ya propiamente no tanto al contexto sino propiamente a las propuestas los artículos que tienen que ver con derechos digitales en esta nueva constitución se marcan en áreas de acceso a las tecnologías de información y comunicación como ustedes bien apuntaron la conectividad abierta y calidad vemos que también hace mención a violencia digital incluyendo violencia de género brecha y alfabetización digital y bueno por supuesto muy importante también derechos fundamentales que son que tengan que ver con privacidad con protección de datos personales en fin yo quisiera preguntarles cuáles son algunos de los puntos claves que se incluyen en la propuesta de la nueva constitución en estas áreas yo sé que son muchísimos entonces de pronto los que ustedes sienten que son más que abre más la cancha digamos que de pronto son más innovadores y demás y me gustaría de pronto para también hacer esos temas más cercanos a la gente si pudieran ejemplificarlos con alguna situación de la vida cotidiana de cómo la inclusión de esas propuestas puede afectar a la ciudadanía bueno probablemente Daniel tiene más que decir que yo en esta parte pero evidentemente el ejemplo más claro de eso tiene que ver por ejemplo con protección de datos personales donde el texto establece la implementación de un organismo una autoridad encargada de protección de datos personales lo cual en el fondo a propósito de lo que mencionaba Daniel hace un rato hoy día cualquier acción en defensa y protección de los datos personales tiene que la vía usual es el recurso de protección que es un proceso que hay que hacer de manera individual es un proceso que es potencialmente largo potencialmente caro y que eventualmente puede tener penas que no son tan disuasivas entonces en ese sentido por ejemplo la posibilidad de contar con una autoridad especializada en esa materia es un tremendo paso porque en el fondo facilita la vía de protección para hacer el ejercicio del derecho a la protección de datos personales Daniel me corregirá si dije algo que está incorrecto Daniel es la que tiene creo que de los tres la que tiene el título de abogado no estoy súper de acuerdo con Bladini no tengo nada que agregar ahí quizá como cosas novedosas yo diría por ejemplo el derecho a la privacia había un acuerdo cierto previo a que sesionara la convención constitucional que en el fondo habían mínimos y estos mínimos eran que no se podía en el fondo dejar afuera de la discusión constitucional aquellas normas que estaban reconocidas por la declaración universal de derechos humanos por ejemplo y ahí en ese sentido uno dirá ah ya bueno reconocen el derecho a la privacidad si se reconoce el derecho a la privacidad pero con una innovación que yo la encuentro bien fascinante como para la época que estamos viviendo porque el derecho a la privacidad ha sido como históricamente comprendido como un derecho individual el derecho a ser dejado solo como que esas son las traducciones que tiene su sentido digamos en otras latitudes y el derecho a la privacidad en el nuevo texto agarra otra fisonomía en el fondo le reconocen a la persona un derecho a la privacidad personal familiar y comunitaria y qué significa más o menos esto o en qué se estaba pensando en que el derecho a la privacidad en esta época de flujos de grandes volúmenes de información de perfilamiento super invasivo y todas esas cosas supone que en el fondo que sea un derecho mucho más parecido por decirlo de alguna forma al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación donde en el fondo la acción de una sola persona no tiene mucho impacto y es la acción del colectivo finalmente la que asegura la protección de ese derecho y en ese sentido es interesante imaginarse un derecho a la privacidad donde las personas son cada vez más conscientes de la exposición a las que están sometidas por ejemplo cuando usan plataformas y cómo en el fondo aprender a usar herramientas de privacidad no solamente producen un efecto virtuoso en su ámbito privacidad sino también probablemente en todas las personas que le rodean y cómo estas prácticas en el fondo van permeando a los demás y pueden eventualmente terminar protegiendo y dándole mayores espacios de libertad al final del día en el fondo la privacidad mientras más privacidad tenemos más libres somos y en el fondo que esa comprensión trasunte al resto de la comunidad yo creo que uno de los valores como de las cosas así innovadoras de este tipo de propuestas hay otras seguro que la Patti tiene ahí su énfasis también no me encanta Daniel que hayas mencionado ese ámbito de que también yo creo que mucho nos llamó la atención finalmente cómo le lograron dar esta dimensión yo aquí quiero destacar dos cuestiones que ustedes mencionaron en un comienzo que sí creo que son muy inéditas porque efectivamente logran quedar como artículos propios que es uno el artículo relacionado con el derecho a la educación digital y el de vida también espacios libres de violencia digital y eso particularmente relacionado con el trabajo que o con la dimensión de paridad que efectivamente esta constitución al mismo tiempo ocurre con temas como plurinacionalidad como el tema climático etcétera son una constante y por qué lo menciono porque efectivamente el de educación digital tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir Daniel que es también la posibilidad de pensar no solamente entonces solamente en marcos regulatorios sino también en políticas públicas que sean permanentes que cruzan desde volver a poner énfasis en procesos de alfabetización digital para grupos vulnerables de la sociedad o para personas y comunidades que efectivamente todavía se sienten muy muy atrás como lo vimos por supuesto durante el tiempo de la pandemia pero también ir más allá en lo que tiene que ver por ejemplo con la necesidad hoy día de comprender esta tecnología y ser ciudadanos no solamente usuarias pasivos sino que también potenciar programas que efectivamente se han ido desarrollando más bien dependiendo de la agenda educacional de los gobiernos de turno entonces por ejemplo hay todo un sector hoy día que tiene que ver con potencia particularmente esto también en el colectivo de las mujeres hoy día sabemos en nuestros países en América Latina que las que están todavía teniendo el mayor impacto socioeconómico en su vida cotidiana luego de la pandemia son las mujeres y efectivamente hay todo un desafío que tiene que ver con mujeres que además se están tratando de reintegrar al mundo laboral y a las dinámicas que implican además esta idea de una transformación digital inevitable y creo que eso es una tremenda oportunidad para pensar en programas innovadores a futuro entonces vamos de la alfabetización a la idea de que sea una educación en temas de programación pero también en temas de competencias y habilidades permanentes quizás para la vida el artículo sobre vida también sobre vida libre de violencia digital en los alcances en los alcances que podría quedar dentro de un articulado mayor acerca de hay un articulado anterior que establece la garantía acerca de vida libre de violencia en general yo creo que al ponerle un énfasis en este artículo también potencia un poco esta mirada futuro porque además también es un artículo que pone desde el comienzo un espacial énfasis en los alcances que esto tiene para el colectivo de las mujeres y las diferencias porque son los datos que efectivamente salen de la vida y creo que esto tiene mucho que ver también con pensar que esta es una constitución que va a mirar a futuro es un presente futuro en el que estamos y tiene mucho que ver entonces con cómo finalmente proyectos de ley que hoy día se están discutiendo en Chile que particularmente tenemos dos que miran este tema y pueden reforzar mucho más no solamente el tema de tipificar delitos sino también generar políticas públicas de prevención de educación porque sin duda es quizás también uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad eso a mí me gustaría complementar una cosa de esto último que está contando la Patti sobre el entorno digital libre de violencia que yo la encuentro además muy bonita y que yo reconozco que no la entendí tampoco en su momento pero que no es una norma que tenga un enfoque punitivo en el sentido de decir ah ya alguien es víctima de violencia hay que denunciarlo y meterlo preso claro no es ese el foco de esa norma el foco de esa norma es el camino largo es educar en los colegios en los lugares de trabajo en el espacio público a la ciudadanía en el fondo para para que en el fondo a través de sus mismas conductas se configure una infraestructura de seguridad para todos en el fondo ya entonces esa no es una cuestión que se logra por arte de magia sino que hay que hacer cosas para eso y yo eso es lo que encuentro fascinante porque en el fondo es como adoptar un compromiso de que van a haber cosas prácticas o formas que probablemente vamos todos vamos todos a tratar de ponernos de acuerdo para evitar que ocurran en ese lugar y eso a mí me parece como de los efectos más virtuosos de los de los acuerdos constitucionales me gusta mucho todos los puntos que mencionaron porque son exactamente los puntos sobre los que quería ampliar un poco la conversación entonces voy a repasar de hecho uno por uno de pronto en el mismo orden en que fueron contestando voy a retomar entonces con lo que estaba mencionando Vladimir de la creación de una agencia de protección de datos bueno esto ya un poco lo hemos mencionado en la conversación que hasta ahora esto ha sido una discusión que no se ha logrado como cerrar verdad y la disyuntiva hasta ahora corríganme si me equivoco es si se va por una agencia de protección de datos o por un consejo de transparencia sabemos que el texto de la nueva constitución aboga por la agencia de protección de datos verdad pero de pronto si nos pudieran ampliar un poco ventajas y desventajas de que exista en efecto esta agencia lo que pasa lo que pasa es que son creo que son dos conversaciones como que iban por puertas separadas y que en algún punto se cruzan porque la discusión respecto a bueno hay una discusión base que es que la necesidad de contar con alguna autoridad que se haga cargo del problema y eso en el marco de la discusión sobre el nuevo proyecto de protección de datos personales llega a un punto que es una discusión más de orden práctico diría yo que ideológico que tiene que ver con ok es necesaria la implementación de alguna autoridad que tenga esta cuestión de cargo ¿qué hacemos? ¿creamos una nueva institucionalidad o le damos esta institucionalidad a un organismo que ya existe? y básicamente la razón de la propuesta tiene que ver hasta donde yo entiendo de repente Daniel o Patricia saben algo distinto pero parte importante de esa discusión tiene que ver con los recursos o sea alguien en el marco de esa discusión particular bueno hacer una una autoridad autónoma es muy caro y aparece la posibilidad por ejemplo de otorgarle esta facultad al consejo para la transparencia que es una institución que existe ahora extrañamente el consejo para la transparencia uno podría intuir que tiene una vocación no solo distinta sino que además contraria a a lo que implica la protección de los datos personales luego en la en la en la discusión constitucional aparece se se aprueba la posibilidad de tener una institución dedicada exclusivamente a ello parece ser que esa es una mejor respuesta ahora al final si uno quiere ser pragmático cualquier institución es mejor que ninguna institución partamos por ahí y luego si es que es posible tener una institución autónoma con capacidades con dientes como se dice acá precisamente para poder hacer su labor con presupuesto y que esté específicamente dedicada a ese problemático me parece que esa es una mejor opción perfecto me parece que lo dejaste bastante bastante claro la de mil gracias Dani no sé si querés agregar algo al respecto no estoy de acuerdo en el fondo con el punto de 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 Vladimir no tengo mucho más que agregar ahí el tema en el fondo es a ver y esto es un poco haciendo ficción de lo que ocurra el 4 de septiembre los desafíos en el caso de ganar la prueba los desafíos en términos de derechos digitales son súper grandes en términos de comenzar a trabajar en implementar institucionalidad son grandes son súper grandes pero en el evento que gane la opción que rechaza este borrador yo también estoy optimista por lo que conversábamos al principio estas normas tienen tal grado de acuerdo de adhesión que sea lo que sea que ocurra después yo pensaría que es de aquellos contenidos como indisputados aquellos contenidos que son los puntos fáciles de despejar y que deberían sobrevivir eventualmente en un en un nuevo texto si finalmente ese es el el camino que nos toca enfrentar como como hay palabras al cierre digamos gracias Daniela bueno eso nos da una idea también de cómo de cómo fue el proceso y de cómo se perciben estos temas aprovecho también entonces para retomar lo que mencionabas un poco antes en esta conversación que tiene que ver con privacidad y el artículo 70 que habla del derecho a la privacidad personal familiar y comunitaria que a mí eso es la parte que me llamó particularmente la atención vos ya hiciste referencia un poco a cómo podría esto funcionar de pronto en entornos de redes sociales o similares pero quería preguntarte si de alguna manera por ejemplo para ponerte un caso muy específico se podría interpretar que se podría hacer uso de este recurso de la privacidad comunitaria para prohibir por ejemplo la recolección de datos biométricos vamos a decir digamos cámaras de reconocimiento facial en vía pública por lo menos en un nivel comunitario no sé si ese podría ser un posible enfoque de este artículo o como por dónde iría la interpretación dani no sé si estás hablando pero tenés estaba hablando con el micrófono apagado estaba diciendo que es muy probable que una norma como esta no evite que por ejemplo las autoridades que son las más fanáticas de usar ese tipo de tecnología las usen pero lo que sí probablemente va a ocurrir es que para utilizarlas van a tener que rendir cuenta o dar muchas más explicaciones que las que están usando hoy día que por lo demás son tecnologías en la mayoría de los casos que tienen poco efecto tienen poco impacto y son más bien efectistas a nivel comunicacional y de alguna manera van provocando un efecto invasivo pero su efecto de reconocimiento también termina siendo muy bajo en el caso de Chile por ejemplo buena parte de las experiencias que hay de estas técnicas de reconocimiento facial que se han implementado tienen tasa cercana al 70-80% de falsos positivos entonces yo creo que una norma como esa serviría para justamente someter a escrutinio este tipo de medidas sobre todo si es la autoría pública la que las está utilizando en el fondo pruebe que efectivamente esto reduce la comisión de delitos pruebe efectivamente que su tasa de falsos positivos es menor a esto y cosas por el estilo cuestiones que es difícil que pase es difícil que puedan probar eso entonces yo creo que enfrentado en el caso hipotético a ese tipo de justificaciones probablemente esta garantía tenga ese efecto que yo también creo que es bueno porque hoy día sobre todo los estados están gastando muchos recursos públicos en este tipo de tecnologías y esta frase la dijo Vladimir en otra parte hace un par de meses atrás yo se la escuché a él es de su propiedad intelectual pero hay toda una instalación cultural de que problemas complejos que tienen en el fondo solo caminos largos para encontrar soluciones se van a resolver fáciles a través de la implementación de mecanismos tecnológicos entonces una garantía como esta también sirve para sincerar ese tipo de cosas son como los otros efectos virtuosos quizás de normas como esta igual quiero hacer una aclaración no sobre la frase citada pero sí ojo que desde nuestro punto de vista la ley vigente hoy día en Chile prohíbe por ejemplo la implementación de tecnologías de vigilancia biométrica particularmente y en ese sentido la si bien es cierto que tecnologías de vigilancia por ejemplo cámaras está súper extendida en materia de 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 seguridad pública no solamente cámaras fijas sino que además drones y cosas así en materia de reconocimiento facial la verdad es que no hay tanto yo recuerdo por ejemplo una implementación en un centro comercial fallida recuerdo algún anuncio en el metro de Valparaíso que no sé si habrá prosperado o no y me parece que hay algún anuncio que no sé si se llegó a concretar en la comuna de las Condes en Santiago pero en el marco como de de seguridad pública de implementación más allá de algunos avis anuncios que se han tenido que después deshacer yo no no es un problema entendido pero si por ejemplo una cuestión que es interesante y donde a lo mejor y aquí le devuelvo la pregunta Daniel donde donde si por ejemplo podría ser interesante tiene que ver por ejemplo en como medidas de ingreso por ejemplo a edificios en comunidades residenciales que nuevamente es como es una implementación a una escala mucho menor también probablemente con estándares de seguridad mucho menores que conlleva también como una discusión a otro nivel y donde muchas veces también como que la gente no tiene mucho como posibilidad de de ponerse pero cada vez más común por ejemplo que al entrar a un edificio pongan un lector de huella por ejemplo Daniel yo no he visto eso yo no he visto como los lectores de huella entrar como a comunidades eso no me ha tocado verlo pero ahí también ocurre otro fenómeno que justamente tiene que ver como con la ponderación de todos los derechos que en el fondo hoy día también da las características como o las condiciones de seguridad pública que están enfrentando diversos países las personas sí son capaces de restringir también su propio su propio como decirlo derecho a la privacidad en ese sentido se ha entendido en general y así lo ha entendido también la justicia que en el fondo requerir una identificación para ingresar a una propiedad comunitaria como un condominio o un edificio es un tratamiento es un tipo de tratamiento de datos que se encuentra permitido se encuentra permitido por ejemplo registrar el número de identidad pero este ejemplo que pone Vladimir parece que está viendo en el límite en el fondo recoger datos biométricos parece desproporcionado y excesivo y una norma y una característica como esa efectivamente podría ser como cuestionada justo hoy día me tocó estar como en un en un tema que tenía que ver además con con tecnología protección de datos y derecho al trabajo en general también la autoridad laboral ha regulado ha reglamentado y ha estimado que por ejemplo el la entrega o la recogida de datos biométricos para controlar ingreso y jornada es una es una medida admisible proporcional pero también teniendo presente otras condiciones de contexto el tipo de función que se presta el número de trabajadores que hay en una compañía pareciera no ser no ser razonable que uno registre huella cuando hay dos trabajadores pero si se trata de una compañía más grande que tiene automatizado y operacional operacionalizado su proceso de otra manera la autoridad del trabajo ha entendido que eso no hay una invasión ahora no son las interpretaciones más vanguardistas tampoco por ejemplo habían casos donde se requería que la persona se tomara una fotografía para acreditar que había ido a tal parte entonces eso que en algún momento podía haber parecido demasiado invasivo porque tenías que tomar una imagen tuya finalmente la autoridad laboral chilena dijo mira asimilamos en el foto y su imagen a un documento electrónico y el documento electrónico está regulado en Chile y es admisible entonces que se acredite la jornada o el cumplimiento de una tarea en esas condiciones entonces es todo muy relativo muy contextual quizás lo que ocurre aquí sea inadmisible en otros lados pero yo yo creo que buena parte de las prácticas se van a ir como orientando como decía en un principio a la justificación y la racionabilidad que hay detrás ¿ya? el reconocimiento facial si bien ha resultado ser un fiasco un fraude lo que por ejemplo si ha resultado en términos de seguridad ciudadana es el reconocimiento de patente por ejemplo cuando en el caso de roba automóvil y yo creo que en la medida que uno sea capaz de como decía escrutar las tecnologías y pedir rendición de cuenta es probable que haya mejor seguridad ciudadana porque se van a desplazar a salud tecnologías que son más efectivas y que probablemente no tienen que ver con la recogida de información de personas naturales digamos y eso debería ser uno de los efectos también positivos de normas de naturaleza me encanta esta discusión porque probablemente de los temas que más me apasionen pero no quiero dejar de lado algunas otras anotaciones que tengan por acá y también para no hacer abuso de su tiempo entonces un poco bruscamente voy a saltar a otro de los artículos que mencionaron ahora más temprano la conversación lo mencionó Patricia sobre temas bastante destacados digamos de este nuevo texto y entre ellos está el artículo 89 que permite es el derecho a participar en espacios digitales libres de violencia ¿verdad? Patricia yo quería preguntarte este como muchos otros artículos también se indica que las obligaciones y las condiciones y límites van a ser determinados por una ley yo no sé desde un punto de vista de individuo de organización de sociedad civil ¿qué expectativas se podrían tener respecto a la ley que eventualmente podría moldear esta materia? Bueno en este momento tenemos dos proyectos de ley que se han estado discutiendo que se ingresaron hace ya unos tres años uno que incorpora certificación de delitos dentro de la inclusión de un proyecto de vida libre de violencia en general el que se llama violencia integral ¿no? Eso se está discutiendo prácticamente desde cuatro años quizás que fue la primera idea de modernizar y potenciar una legislación que en Chile era bastante también limitada en relación a estos temas y hay que decir que efectivamente en Chile los temas las situaciones de violencia digital de género explotan a raíz de otro conflicto digamos otro tipo de protesta social que tuvimos en la llamada revolución feminista del 2018 que fue potenciada por ciertos estudiantes secundarias universitarias y donde fue un periodo en que efectivamente durante todo ese año diversas situaciones de violencia digital de acoso de bullying de amenazas de discursos de odio tanto provenientes de afuera como online empiezan a preocupar a una parte de la sociedad si bien efectivamente teníamos casos mucho antes pero no va a ser un terreno de nadie y eso efectivamente además como la mayoría de nuestros países genera una situación muy frustrante que efectivamente tú vas a hacer la denuncia y nadie la recoge luego efectivamente vino esta idea de poder generar una legislación de relación a la situación de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y eso de origen hace justamente también en el inicio de la pandemia a una propuesta de proyecto de ley que juntara justamente varios de estos temas y ese es un proyecto de ley que es sobre violencia digital que se está discutiendo desde el año 2020 que tipifica aproximadamente cinco tipos de violencia si bien este proyecto de ley no lleva el énfasis de con enfoque de quién pero sí fue discutida una mesa de trabajo con distintas organizaciones feministas con colectivos de sociedad civil que empezaron a levantar este tema hace un tiempo entonces por eso mencionaba que efectivamente en la medida en que también estas leyes están como la mayoría de las leyes en el país son proyectos de ley que estamos esperando que están esperando casi prácticamente cuál es el resultado que vamos a tener el 4 de septiembre quizás para continuar su tramitación y su promutación final y ahí quiero destacar un poco lo que conversábamos antes que no necesariamente es cierto solamente la necesidad de poner una sanción punitiva que también muchas veces esto genera discusión si efectivamente son delitos que ameritan por ejemplo una pena pena una pena en cárcel que efectivamente tu victimario se vaya a la cárcel una multa que también fue una discusión en un momento dado yo creo que lo fundamental es lo que hablábamos antes de que también hay un énfasis puesto en la prevención y en la educación en lo que significa hoy día como hablábamos también educar en que finalmente estamos viviendo en una cultura digital en una sociedad digital y eso se reconoce de alguna manera en el desafío que puede venir más adelante creo que también le pone por supuesto a la institucionalidad le va a poner también como hablábamos antes un desafío gigantesco o muy desafiante creo en dos cuestiones básicas que es hoy día la generación de datos es decir ya tenemos problemas en Chile para tener estadísticas completas siempre hay una diferencia entre los datos que llevan las organizaciones feministas sobre feminicidios por ejemplo y lo que lleva la autoridad o la estadística oficial y en Chile no tenemos absolutamente ninguna ninguna forma ningún mecanismo para contar los casos o estimarse todas las situaciones de violencia digital pero luego va a ser un trabajo también muy interesante en relación a la institucionalidad que se tiene que hacer cargo de recibir las denuncias y como también eso se articula con la sociedad civil que en los últimos años sobre todo desde colectivos feministas han hecho el trabajo es decir quienes hoy día están recibiendo las denuncias quienes hoy día están acompañando quienes hoy día generan talleres educación en estos temas son colectivos y son organizaciones feministas o de mujeres que están ido integrando digamos a esta red entonces creo que ahí vamos a tener también como le hemos hablado un desafío bien importante en cómo articulamos a esta diversidad de actores a esta diversidad de organizaciones pero quiero poner ese enfoque como hablamos antes que no solo se trata de establecer penas sino que creo fundamental en lo que hemos hablado que esto también nos pone un desafío para generar una conversación generar condiciones a nivel de cultura es decir cómo prevenimos esto cómo nos educamos respecto cómo generamos esta idea de una convivencia más segura en los espacios digitales si yo quiero agregar ahí me parece que lo que plantea Patti en esa última intervención es clave tenemos que entender también de que este proceso constitucional bueno como sea se aprueba se rechaza en ningún caso es el final del camino es el comienzo en ese sentido y es un texto que debería estar rigiendo más o menos el próximo 50 años por poner algo creo que Boris dijo esa cifra y en ese sentido creo que el desafío es un desafío y bueno y lo otro que es importante también entender de que es un proceso hay una serie de cuestiones que es necesario implementar y que eso demora tiempo va a pasar un rato hasta que podamos ver finalmente de qué manera se recoge el articulado que además no tiene necesariamente que ser de una pura manera en ese sentido particularmente por ejemplo respecto de ese artículo es muy interesante me parece que lo más desafiante es como tratar de precisamente como plantea Patricia como plantea Daniel defender precisamente el espíritu del articulado no y evitar que se utilice por ejemplo para hacer la censura política que es común recurrente en nuestra región y eso bueno no solamente ese artículo yo diría que en general es como la labor de quienes estamos trabajando en relación a la intensidad de la producción del ejercicio de derechos humanos en los entornos digitales te estamos perdiendo un poquito Vladimir muy bajito muy lejos oh perdón me callo entonces no te preocupes ahí justo justo se retomó yo la verdad tengo todavía un montón de cosas que me gustaría preguntarles pero voy a resumirlo voy a dejarlo en dos cosas más para ya poder ir cerrando este espacio la primera es qué cosas dirían una cosita que tal vez hubiera sido ideal incluir en esta propuesta nueva constitución y en torno a derechos digitales verdad y que de pronto se quedó por fuera y también si ven otras vías en las que se pueda subsanar la inclusión de eso en la legislación puedo partir yo creo que en materia de derechos de autor particularmente había una propuesta de hacer un reconocimiento respecto a la necesidad de defensa y promoción del dominio público que era un artículo muy bonito y que lamentablemente por presión de las sociedades de gestión de derechos básicamente quedó fuera hubiese sido particularmente interesante poder tener contar con esa protección para poder expandir las posibilidades de acceso a la cultura y particularmente en relación también a las potencialidades que otorga la tecnología para poder hacer eso en un país tan centralista tan largo además eso hubiese sido interesante y lamentablemente no se pudo Sí, yo quisiera agregar que también como mencioné al comienzo estos derechos también van como muy pegaditos a otra cantidad de articulados que se los ha denominado el derecho a la comunicación que también de alguna manera desarrolla mucho más allá del tema de libertad de expresión o libertad de prensa sino que establecen la garantía del derecho a la comunicación también como una cuestión colectiva y había un punto en común en esta discusión entre derechos a la comunicación y derechos digitales que también fue promovida por otro grupo de organizaciones de la sociedad civil que se llamó el bloque por el derecho a la comunicación que también incluía academia otro tipo de organizaciones de sociedad civil que sí planteaba la idea de poder avanzar también en este debate por una institucionalidad nueva o que renovara la institucionalidad actual respecto de cómo es ese cargo de esta convergencia medial tecnológica un poco de lo que hablábamos hace un rato atrás esta idea de también cómo darle más rango también a esta idea del espectro como un bien público incluso estaba la idea de que efectivamente ese articulado dijera estableciera por ejemplo los tres sectores público privado comunitario etcétera si bien sabemos que el espectro tiene también muchísimos otros usos pero el punto de una institucionalidad de la convergencia se quedó absolutamente fuera también por un entrampado digamos de discusiones que también propusieron otra idea de institucionalidad dentro de esta idea de cómo de alguna manera mirar a este futuro con instituciones como existen en otros países del mundo como Inglaterra con SWOT o Australia y que de alguna manera permiten modernizar esta idea de una institucionalidad tan rígida en cuestiones que por supuesto tienen que ver con concesiones con establecer ciertas regulaciones al sector pero un sector que cada vez es más convergente y mirar también hacia otros desafíos entonces ahí quiero destacar esta que en realidad también muy parecido a la que mencionó Vladimir no necesariamente es terrible que no haya quedado porque da oportunidades a pensar en una política pública en el futuro digamos pero sí quería destacar este punto lo que yo considero que es como una omisión tiene que ver con la no deliberación que hubo respecto a los temas de libertad de expresión yo creo que ahí fue bien flojo el trabajo en harto sentido aquí a ver no hay que perder de vista un poco la historia de este derecho la libertad de expresión se configura como un derecho a la par de un de un invento de un desarrollo tecnológico que es la imprenta que hace o que permite que justamente las ideas se comuniquen se expresen y sean conocidas pero desde la imprenta hasta hoy han pasado un par de cosas que no o sea cuando nosotros entendíamos la libertad de expresión como el derecho a expresarse por cualquier medio eran esos otros medios o los clásicos pero hoy día cuando hay una tecnología que permite que una frase se viralice y que sea conocida instantáneamente en muchos lugares y en muchos idiomas prácticamente de forma instantánea los efectos de la libertad de expresión son diferentes yo no tengo una respuesta a todo esto yo no tengo así como en mi cabeza una propuesta pero sí pienso que algo algo diferente tal vez hubiéramos tenido que hacer con la configuración de ese hecho y aquí quizás uno de los ejemplos más prácticos es pensar en lo que pasó el 6 de enero del 2021 en Washington cuando llegaron todas estas personas a tomarse el Capitolio porque Trump les dice que les habían robado la elección y que tenían que defender la democracia y que la manera de defenderla era atacando a los que se la estaban robando él con su discurso él ejerció una libertad de expresión pero que se tradujo en actos performativos de alguna manera entonces la tecnología permite que eso ocurra hoy día de una manera muy peligrosa y como decíamos casi instantánea entonces cuando uno va sobre la idea de libertad de expresión por cualquier medio hoy día los medios tienen un efecto muy muy diferente y esta es una conversación que no es de esta época hay un texto súper famoso un filósofo inglés que se llama John Austin que se llama cómo hacer cosas con palabras donde el tipo hace una tipología de que uno expresa a veces ideas pero en otras expresa comandos que otro toma como una orden cuando esto ocurre de manera multiplataforma y en muchos lugares y sobre todo en momentos en que pareciera ser que en el mundo están medios como polarizados todos esta conversación yo creo que recupera relevancia yo creo que ahí la convención tuvo espacio no quiero ser injusta no quiero decir que fue floja porque porque de verdad que trabajaron pero creo que este tema merecía una vuelta de tuerca más que no tuvo sí muy de acuerdo Daniel contigo de hecho justamente creo que hay un desafío demasiado grande para cuestiones que además tienen que ver con todos estos intentos que estamos viendo hoy día como venir si va a haber una ley tenemos una discusión ahí muy emergente si una ley de medios una ley integral de las comunicaciones entonces que uno también lo mira con cuidado porque efectivamente además hay que agregar esta fue dentro de todas las expulsiones fue muy debatida la norma sobre libertad de expresión porque además se entrampó en un momento en cuestiones como el negacionismo por supuesto apareció también el tema de las fake news entonces efectivamente sí creo que ahí hubiéramos querido ver un debate mucho más rico mucho más actualizado y que se hiciera cargo de eso absolutamente de acuerdo con que con que eso pudo haber sido mucho más de lo que fue y de lo que quedó escrito perdón igual después también hay cosas que está bien que no hayan quedado yo por ejemplo celebro que no no fuera recogida por ejemplo el tema de los neuroderechos que lo digo acá responsablemente a una estúpida más mil más mil absolutamente y no quedó entonces eso también hay que celebrarlo sí muchas gracias de verdad por sus impresiones ya ahora sí ahora sí es de verdad para cerrar yo quisiera de pronto si les puedo pedir una reflexión final o una lección aprendida sobre el proceso de incluir los derechos digitales en esta nueva constitución porque realmente es algo muy muy único la escritura de este nuevo texto por lo menos para el resto de Latinoamérica me parece que es un proceso muy particular entonces de pronto algo que pudiera servir un poco no porque vayan a empezar a escribirse constituciones en los demás países de un día para otro verdad esto sin duda no pero sobre el proceso de pronto de repensar de nuevo qué son los derechos cómo tienen que ver con la parte digital cómo se cubre un territorio tan largo como es Chile una reflexión un poco sobre el proceso que fue yo quiero partir tengo tres ideas muy cortitas que me gustaría decir al respecto esto la primera es que a partir de la experiencia e investigación que les comentaba hace un rato a mí lo que más me llamó la atención es lo sofisticada que es la reflexión que hacen las personas que no necesariamente son parte de este mundo de personas discutiendo sobre los derechos digitales pero personas comunes tienen una mirada que es muy muy sofisticada sobre esta cuestión y esa cuestión me sorprendió mucho para bien eso es lo primero lo segundo parece que lo mencionaba al principio creo que hacer una definición muy taxativa y exacta respecto de cuáles son los derechos digitales la verdad es que es cada vez más complicado porque en el fondo la tecnología está involucrada en cada vez un mayor número de procesos y hay una serie de cuestiones cada vez mayor relacionadas al uso de la tecnología y estamos descubriendo yo llevo nueve años trabajando en esto y todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo estoy encontrando puntos de vista nuevos puntos de entrada nuevos a la discusión y en ese sentido el desafío importante de cualquier texto condicional de cualquier política pública de cualquier ley es precisamente poder aun cuando en muchos casos y podemos tener esta discusión respecto a por ejemplo las cosas que quedaron fuera si quedaron realmente fuera o no qué hubiese sido distinto si hubiese dicho la palabra versus cuando no la dice y que también es parte de una discusión yo creo que es mayor que todo el mundo estuvo como un poco metido ahí que era qué es constitucional o no qué debiese tener carácter constitucional pero más allá de eso más allá de las reflexiones sobre el texto en específico como esa necesidad de incluir de pensar respecto a esta cuestión y de pensar las tecnologías como habilitadores para el ejercicio de derechos y es una cuestión que independiente si los países están o no escribiendo nuevas constituciones es parte de la mirada necesaria porque de nuevo como que el límite entre qué es digital y qué no es digital no solamente es cada tema difuso sino que cada importa menos y la tercera es que las constituciones es parte de la mirada necesaria porque de nuevo como que el límite entre qué es digital y qué no es digital no solamente es cada tema difuso sino que cada importa menos y la tercera es que independiente de lo que pase independiente de lo que pase el 4 de septiembre si se aprueba o no se o se rechaza la propuesta constitucional claramente hay un hay un camino iniciado que no se detiene ahí y que de cualquier otra manera no solamente va a ser muy influyente para todos los procesos políticos que vienen sino que además se vienen en la región entonces me parece que la posibilidad de haber tenido esta instancia de discusión sobre una serie de materias ha sido súper interesante por eso y que va a ser claramente inspiración para todo lo que va a venir después eso yo quisiera como cerrar como con la idea de de lo importante que resulta la consagración de estos derechos o este cuerpo de derechos digitales porque son una expresión un signo de los tiempos y en ese sentido pienso que pienso que se ajusta bien a la idea de lo que tiene que ser una norma constitucional y en el fondo que son normas de futuro normas para las futuras generaciones y esos son los derechos digitales en el fondo son derechos que están aquí llamados a responder a los desafíos del presente que está muy mediado por la tecnología y que probablemente va a ser aún más mediado en el futuro entonces en ese sentido pienso que este resultado es inédito innovador y por supuesto que va va a significar también o sea pienso que no quiero o sea todas las otras normas son igual de importantes pero encuentro que estas normas tienen una identidad una identidad de sociedad del futuro en ese sentido siento que es un poco irresponsable también de mi parte como hablar con tanta alegría de estas normas aislándolas de todas las otras discusiones que están bombardeando el proceso y que hoy día a mí en lo personal me tienen como súper yo si ustedes me preguntan qué va a pasar el 4 de septiembre yo no tengo muy claro qué opción va a ganar para ser súper honesta hay encuestas que dan por ganadora un sector pero en las elecciones todo puede pasar además que aquí se estrena el voto obligatorio de nuevo viene de vuelta a Chile entonces vuelve un electorado que estuvo súper reazo a participar en este tipo de procesos en las últimas décadas pero insisto creo que me voy con esa idea de que estas son las normas de futuro que tiene esta propuesta a todo lo que han dicho bueno también igual que Daniel uno tiene su corazón puesto en la esperanza y bien comentarles de que efectivamente quizás como lo dije en un comienzo y perdón pero aquí veo a varias personas de Chile conectadas también hay creo que durante el proceso hubo un desafío también de entender un poco la lógica que significaba poner estos temas en un grupo de convencionales cierto que no necesariamente estaba familiarizado con todo esto si bien como hemos dicho había cierto consenso pero también en las audiencias públicas efectivamente buena parte tenía que ver con explicar muchas situaciones cierto y no necesariamente a eso se tiene que dar por descontado la labor que de alguna manera también significa y como experta experto también este fue un proceso muy entre comillas desafiante en la medida en que prometió un sistema de participación y se generaron normas que venían por un mecanismo de participación ciudadana que entre comillas hoy día justamente también está siendo revisado quiero destacar también que se nos olvida a veces que en realidad Chile tenía en unos ensayos previos durante el final del segundo gobierno de la presidenta de Chile hubo un intento por hacer unos encuentros locales estos temas digitales empezaron a aparecer en algunos grupos organizados ya estamos hablando de finales del gobierno de la Chile y luego durante el estallido social también hubo encuentros de cabildos autoconvocados como que fue una de las maneras de hacerlo entonces creo que que ahí un buen consejo es como al final uno puede articular un poco mejor como decía Vladimir este un poco como escucha qué hay en relación a estos temas y los pone al servicio efectivamente de reformas o de en este caso una oportunidad para hacer una constitución de cero como la que como la que estamos y sin duda por supuesto que tiene que ver con esta mirada de presente futuro que decíamos que efectivamente en la medida en que entendemos que estos derechos digitales está como hemos dicho no son más que una manera una consagración de derechos que nos van a permitir vivir ese futuro que viene es sin duda creo que el mejor aprendizaje y sí estamos teniendo hoy día claramente un desafío y por aquí por ejemplo veo a la Constanza que está ahora ahí escuchando que también fue parte muy activa como asesora de uno de los convencionales de cómo hemos estado varios de nosotros participando en esta semana en estos días particularmente en esta semana participando en conversatorios hablando de estos temas volviendo a explicar cuál es la importancia porque no necesariamente hoy día estos temas están en los espacios de debate en los medios entonces hay todavía para mi gusto igual una sensación de que están de que no necesariamente se está viendo esta dimensión de estos nuevos derechos que están siendo consagrados igual como otros tenemos derechos a la naturaleza el derecho al agua en fin como decíamos con eso quiero cerrar muchas gracias muchas gracias a ustedes a mí me emociona mucho escucharles Patricia Daniel Vladimir porque se nota que realmente se volcaron desde sus distintos frentes a conocer y a entender y aportar digamos en el nuevo texto constitucional para consagrar derechos digitales vamos a estar atentes a lo que ocurra el próximo 4 de septiembre y bueno independientemente de los resultados creo que ha sido un proceso muy enriquecedor y que y que ya hay mucho camino construido también damos ahora si finalizado este twitter space y nos vemos en un mes con otro tema buenas noches chao chao muy bien gracias gracias por la invitación